Bueno, bien, estamos con el entrenador ganador, Marcelo Méndez. Bueno, Marcelo, ¿con qué sensación te quedás después de este triunfo? Fue un importantísimo, una cancha complicada para nosotros. Realmente lo pudimos resolver en teoría rápido el partido, así que muy contento por el esfuerzo de los jugadores, porque teníamos algunas bajas y bueno, demostramos que no solamente entrenamos a 11 jugadores, sino que hay un plantel atrás y eso es muy importante para nosotros. Más allá del último gol que reciben, había otra solidez también defensiva, después de los primeros cinco goles que reciben en las primeras dos fechas, como que ahí también el equipo cambia. Sí, bueno, cambiamos un poco de sistema, el ingreso de Gonzalo y la línea de tres nos dio esa solidez. Hoy por suerte pudimos lograr el partido, lástima ese gol, pero fue un golazo del Papu, así que nada, seguir trabajando, tenemos rivales muy duros por delante, así que nada, seguir trabajando. Es lindo cerrar hoy el día y ser líderes, ¿no? Sí, pero falta muchísimo, era importante ganar hoy en una cancha complicada, como lo ves, ante un rival que también venía necesitado de puntos, y bueno, hacerlo de la forma que se hizo, quizá no con el juego nuestro, pero bueno, el equipo se adaptó a la cancha, a lo que proponía el rival, y bueno, también es importante. Gracias Marcelo y felicitaciones. Muchas gracias, nos vemos. Ahí está Marcelo Méndez, el entrenador del Liverpool. Bien.